Llega cortando bien y recupera, Jamie Vardy Esa pelota ha salido en lateral, Vardy Impresionante Hatrick de esta fábrica de hacer goles Que es bastante de un equipo que ni hablar de un solo jugador Hatrick, tricota le ha metido Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol